Bienvenidos a mi fiesta, gente loca Un chingo de alcohol, el humo flota Las morras bailando se alborotan Llegaron los que ponen el ambiente Y el estilo que se nota Checa carnal, sonido letal Rima por rima no pienso parar Esto apenas va a comenzar Escucha el instrumental Con el tu que son, rap real Jomito yo me presento Soy un pinche loco Apoyando el movimiento Me la paso muy contento Donde quiera que yo ando Bienvenidos a la party Los estamos esperando Unos están fumando Y otros están tomando Llegaron los que ponen el ambiente Arriba esas manos Fiesta, fiesta Hasta que amanezca Pura rima fresca Y lo que se le ofrezca Fiesta, fiesta y yesca Hasta que amanezca Pura rima fresca Y lo que se le ofrezca Bienvenidos a mi fiesta Gente loca Un chingo de alcohol El humo flota Las morras bailando Se alborotan Llegaron los que ponen el ambiente Y el estilo que se nota Escúchame bien No me empiezo a oír Humo entre letras y unos beats Carnales de noche No logro fin Siempre feliz Prende un rechiz Ando volando como el Gasparín Me canta un tiro Me subo al ring Usted nunca piense que yo me va a abrir Defiendo la fama y así va a seguir Siempre pa' adelante pa' conseguir Todo lo que quiero hay que sufrir En esta vida nada es fácil El tiempo te rompe si eres frágil Así represento, checa mi estilo Soy la mera riata, me llaman Pipo En esto jamás me podrás parar Seguiré cantando pa' mi gente De coraza, pa' la raza Que siempre me escucha y nunca se cansa Sigo de pie, sigo dando talla Así que se me calla, ponga más agallas En la TCK, toque son clans Agen esas llamas Ese perro nunca muerde Es de los que ladra Delata la fama que llama Le pongo mi rama y mi llama Ya, ya, llama Y ya, 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 Gracias por ver el video.